Demos gracias al Señor Hoy es un día especial Como todos lo podemos ver Cumpliste tus quince años Muy lejos se quedó tu niñez Hoy te podemos mirar Bailar ya tu primer vals Quinceañera, quinceañera, quinceañera Que va sonriente a enfrentar Por primera vez Tu papel de adolescente Quinceañera, quinceañera, quinceañera Muy buena suerte Porque la vida Es tan difícil en verdad Te deseamos La dicha siempre Ya se hicieron escuchar Las notas de las mañanitas Recibiendo en tus sienes Unas blancas margaritas Quedan atrás tus piñatas Y lindas muñequitas Para convertirte desde hoy En una linda mujercita Donde el botón del capullo florece Para dar cabida A otra etapa más difícil La adolescencia Que encontrarás en tu vida Hoy, reunidos con la sociedad Hacemos un brindis Para tu mayor felicidad Quinceañera, quinceañera, quinceañera Que va sonriente A enfrentar Por primera vez Por favor Ahora mi güey Mi güey Al pasar el tiempo Nos cambia la vida Te he visto crecer Cambiar a mujer Cuando ayer Eras mi niña Que no estás en mi Ay, mira Se me va a dar a ver No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.